Más de 1.800 migrantes hondureños de la caravana que entró la semana pasada de manera irregular a Guatemala con la idea de ir hacia Estados Unidos han retornado a Honduras, así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración del país. Según cifras del Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio, hasta las 9 horas local de este miércoles, 1.802 hondureños han sido retornados por las autoridades guatemaltecas. A todos los migrantes se les realiza un control migratorio de entrada al país, mientras que a los menores de edad no acompañados serán remitidos a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Por la frontera de Agua Caliente han retornado un total de 849 inmigrantes, mientras que 707 lo hicieron por el Florido y 246 por Corinto. Del total de retornados, 1.279 son adultos y 523 menores de edad. De ellos, 51 viajaban solos, agregó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas disolvieron el pasado lunes a la fuerza La Caravana y obligaron a los migrantes a retroceder. Miles de ellos retornaron a Honduras tras el fallido intento de llegar en caravana a Estados Unidos. murió. 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 Gracias.